Música Hablamos con María Luz Martínez, presidenta de la asociación Crece, que como lleva su nombre Crece y Crece cada vez más, la conocemos hace muchos años y hace una alabo increíble. Aquí estamos en esta friuduría de Miraflores de toda la vida también, muy amigos también y la asociación está al ladito, con lo cual tenía también que comprometerse a ayudar también, que haces una alabo increíble. Bueno, se va intentando, se va intentando, ya son muchos años, vamos para 14 años y bueno, se va intentando y la verdad es que crecemos, gracias a un pedazo de equipo que tenemos y que son las terapeutas indudablemente y gracias a ellas pues es como funciona una asociación. Vamos a hacer un repasito, a mí siempre me gusta recordar para las personas que se incorporan, que no saben de esta asociación, hacemos un repasito de cómo empezaste y hoy por hoy todo lo que habéis crecido. Bueno, pues empezamos en el 2002 haciendo las reuniones en mi casa, cuando ya tuvimos un pequeño localito, muy chico, en Jacinto Benavente, ahí estuvimos 11 años, de todas maneras se nota mucho. Y tres años que llevamos aquí justo en el barrio de Miraflores, que es un barrio que nos ha acogido de maravilla, indudablemente. Empezamos con cinco niños y ahora mismo pues estamos en 65 y con 93 socios, o sea que la verdad es que se ha ampliado y bastante. Yo recuerdo de haberte entrevistado hace muchos años también y hablábamos de niños más pequeños, pero que también ya tenéis adultos. Sí, lógicamente sí, ya hace varios años se tuvo que reincorporar porque la demanda de los padres lógicamente era también para el grupo de adultos y ahora mismo pues tenemos el grupo de adultos por la mañana y las clases individualizadas por la tarde. Y atención temprana también por la mañana. Bueno, estas escenas de gala sirven también para recobrar fondos para mantener la asociación. Los fondos que se recauden hoy, ¿dónde va ahí específicamente destinado? ¿Qué huequecito hay que tapar con urgencia? Pues hay muchísimos huecos porque date cuenta que nosotros seguimos siendo la única asociación que no tenemos un local del ayuntamiento, el local es alquilado, entonces es el pago del local, el agua, el teléfono, las nóminas de las profesoras, el IRPF. Bueno, si sigo así, pues no veas tú, estamos toda la noche hablando. No, hay muchos agujeros por qué pagar porque lógicamente tampoco hay unas ayudas demasiado grandes. Ese es el gran problema que existe. El día a día de los socios, pagan su cuota, pero se trajo mucha voluntad porque tú, hay solidaridad. Sí, pero sí, en Marbella sí, ¿no? Hombre, luego sacamos el calendario, tenemos la lotería de Navidad también, todo eso siempre ayuda muchísimo. Y privadamente tenemos pues eso, las ayudas, porque si no sería imposible de mantener la asociación, solamente con las cuotas de socio que se pagan 15 euros, imagínate, no llegamos ni, vamos, los niños nos habíamos ido ya todos al parque. Pues yo te he entendido que era 18 euros y bueno, pues son 15 euros. Sí, no, 18, es verdad, perdóname, 18 euros, tienes razón. Mira, te acuerdas más que yo, ¿eh? Es que como yo no llevo las cuentas. Me gusta siempre ayudar también a colaborar, aunque sea dando difusión a lo que hacéis, que eso es una labor y son muchos niños y que, oye, que esto cuesta día a día y mentalmente, físicamente. Hombre, te va agotando, indudablemente, y las edades tampoco perdonan, eso está claro, ya no tienes 10 años menos. Los demás son los que van pesando, pero luego les ves, les ves crecer, les ves que el que no hablaba, habla, el que no andaba, anda, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llena, eso es lo que llena y lo que te da fuerza para continuar adelante. ¿Qué sería tu sueño a cumplir con esta asociación Crece? ¿Qué objetivo? El sueño está hecho, que es un proyecto de Crece, de verdad, de hace, pues eso, los 14 años. Es tener un local muchísimo más grande, donde podemos tener una guardería de niños pequeños, que sean especiales, indudablemente. Tener un comedor para que la gente se quedara, tener un centro de día para que los padres de los mayores también y de los que van creciendo, pues puedan estar un poco más desahogados. Entonces, tener allí que los niños comieran en la asociación y venir los padres a recogerlos como a las 3, perdón, a las 4, a las 5 de la tarde. Ese es el gran proyecto de Crece. Pero bueno, me está costando mucho hacer ese proyecto. Pues ojalá se cumpla, todo es tu deseo. Seguro que sí, que lo cumplimos. Bueno, y esta noche son casi 70 personas las que vienen. Sí, 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 casi 70 personas las que acuden. Y bueno, unos cuantos que se nos han puesto más pachuchillos, por lo de la edad, has visto tú. Pero que, indudablemente, bueno, la gente colabora y lo bonito es estar todos reunidos, hacer una rifa y unas risas que también nos interesa. Reírnos. Claro que sí, olvidas un poquito de los problemas, a ver lo que ha pasado en Isa y es una pena. Eso es indudable. Eso es la pena, eso es la pena de verdad. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que algunos no desaparezcan del mapa terráqueo, no tenemos más remedio que estar vigilando, que no nos pase nada a nadie y disfrutando un poco de la vida. Enhorabuena por llevar esta asociación así de tantos años y seguir luchando por ella y que te digo que por ti no han pasado los años. Uy, sí ha pasado, hija, sí, sí que han pasado, te lo digo yo que sí. No se te nota. Sí se me nota, sí, pero gracias a ti, muchísimas gracias. A ti, a ti. Miguel Villalobos y su socio, que ahora hablaremos también con él, para que no se nos enfade, estaría haciendo una labor hoy humanitaria por ayudar también a esta asociación que la tenéis al lado y no tenéis más remedio que ayudarla, claro. Así, buenas noches. Buenas noches, pues sí, la verdad es que el año pasado lo hicimos y este año pues no hemos comprometido a hacerla otra vez porque nos gusta colaborar un poquito con todas las personas necesitadas y ayudarles porque se lo merece y la labor que están haciendo de estas personas son muy importantes para los niños y nosotros pues colaboramos un poquito mientras podamos, mientras podamos. Claro que sí, que sean muchos años. Pero, bueno, esto lleva muchos años también porque esta fruturía, vamos, yo recuerdo de siempre, todos llegan verano de Madrid, de todos los sitios y, bueno, y vienen aquí, bueno, tienes tu clientela de todos los años y los que vienen también de vacaciones que no se van de Marbella sin visitarte, vamos, eso es así, ¿no? Es como parte del verano. Efectivamente, anoche tuvimos dos mesas grandísimas, eran una de catalán y otra de vasco y se fueron súper contentos. Personalmente te da una alegría que la gente te salude y te digan, bueno, pues el año que viene nos espera otra vez. Y otras familias que son de Lérida, que ahora se dicen Lleida, pero yo les digo Lérida todavía, igual que ellos, y llevan viniendo ya 10 años aquí. Y el mes de junio, julio, mejor dicho, están en un buen hotel de Marbella, el Don Pepe, y vienen a cerrar aquí. Eso para nosotros, personalmente, es una satisfacción. Muy buena gente. Y gracias a Dios no nos podemos quejar. Vamos tirando como todos. Y muy bien. Está teniendo la calidad, el triunfo, esa calidad, ese servicio, pero que cada vez el cliente es más exigente. Y vosotros pues estáis a la altura de sus exigencias. Nosotros llevamos ya desde el año 94 aquí, y siempre lo mismo, lo mismo, calidad, precio, y el servicio, que también es muy importante. No nos podemos quejar. Y tenemos una clientela que es maravillosa, de oro, como yo le digo a la gente. Es que tenemos una clientela de Marbella buenísima. Y todos los que vienen de fuera, pues bienvenidos son. Pues nada. Muchas gracias por atendernos siempre, que lo hacéis siempre fenomenal. Sois uno de los grandes anfitriones de toda la fiesta, de cuando viene gente de fuera, de cuando estamos aquí el día a día, siempre os vemos igual. Con lo cual, de verdad, enhorabuena por mantener siempre vuestra línea, vuestra simpatía y profesionalidad. Gracias a mí por atender. Vale, muchas gracias. Y a ustedes. Bueno, y a mi viso que este restaurante, la Federería de Miraflores, es formar una gran familia. Todos a una aquí. Y bueno, preparando para esta gala, esta asociación vecina vuestra. Y que vemos cuántas cosas ricas, ¿no? Me tenéis que definir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, definimos un poquito lo que habéis preparado para esta ocasión. ¿Qué son los platos? Pues hemos preparado unas delicatessen maravillosas para este evento. Y nada, casi todo lo hemos hecho con la Thermomix, que es un gran aparato. Y nos facilita mucho el trabajo. Bueno, hemos preparado un guacamole y hemos preparado también unos chupitos de ajo blanco, un chupito de salmorejo también. Hemos preparado un sorbete de limón con cava y helado y después también una espuma de fresa con merengue. Sí, bueno. Suena delicioso. Sí, sí, un coste de gamba, bueno, muchas cosas. Un coste de gamba con apita aquí de Marbella, apita fresca aquí de Marbella. Y luego llevamos lo que es un pollito preparado con cebollita caramelizada. Con cuscús. Bueno, chuparse los dedos todos, o sea, que va a ser una galina olvidable para esta asociación. Que no, bueno, yo creo que muchos nos esperan, ¿eh? Todo lo que van a degustar hoy. Pues sí, la verdad que sí. De aquí, de esta casa, que tiene fama ya, ¿eh? Para estar a los extranjeros. Escuchan hablar de... Hemos enmerado bastante más. Sí, sí. Marilú la tenemos aquí de vecina y Marilú es que, porque yo soy gente siempre. Y todos los años nos va a hacer el compromiso de hacerlo. Y bueno, colaboramos con ella. Aquí en la figuría, normalmente, ¿cuáles son los platos estrella que normalmente soleís tener en esta temporada de verano? Hombre, aquí lo que más es el pescadito frito, la fritura. Y las ensaladas, ensaladas de pimiento, de pulpo. Las berenjenas con miel. Luego tenemos pulpo la gallega, tenemos las coquinas, almejitas. O sea, lo típico de aquí de la costa. Eso es único, ¿eh? Enhorabuena porque ya son años. Y que es muy duro la hostelería y vosotros siempre estáis iguales. Así que... Gracias, mujer, gracias. Bueno, Escoda Zafamar, que me decía que era uno de los eventos que yo apoyaba. Un día, hablando con él en otro evento de gastronomía, pues me dijeron, nosotros sí solemos colaborar hablando de las galas del verano, ¿no? Y está aquí José María, nos da mucha alegría saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Elena. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Estamos encantados de tantas personas que me decía Marilu, la presidenta, que, bueno, pues este año que tienen unas 70 personas aproximadamente y que está muy contenta de que hayan venido tantas personas a colaborar con la causa. Esa es una causa, la verdad, que ha sido una labor increíble. Y tú que los conoces porque llevas años, ¿no? Sí. Nosotros empezamos a colaborar con ellos en el año 2008. Yo empecé a ser responsable de venta en mi empresa en el 2007. A finales de 2007 contacté con ellos. La primera colaboración la hicimos en 2008. Le cedimos un coche de cortesía, que lo tuvieron pues prácticamente hasta que pudimos soportarlo, porque eso al final tiene unos costes importantes, porque era todo mantenimiento, seguro, coche, todo, hasta 2012, si no recuerdo mal, 2013. Y, bueno, después hemos seguido colaborando con ellos en temas de escenas, eventos y tal. Esta prueba de ello, ¿no? La verdad es que ¿cómo lleváis el verano ahí en el concesionario? ¿Lleváis un veranito intenso? Pues la verdad que muy contentos, porque las ventas están surgiendo, hay muchos movimientos en la exposición, la verdad es que se están haciendo bastantes ventas y muy contentos, en general muy contentos. Pero también hacéis cosas, porque también lleváis el Porsche, ¿no? Dentro de vuestra gama de coches, de motores. Sí, el Porsche, ¿hacéis también cosas de gastronomía que hemos asistido recientemente? Ha habido un evento recientemente de Porsche con gastronomía, ofreciéndonos unos platos gourmet, la verdad, muy elaborados y han tenido bastante éxito. Nosotros, el paraguas de la empresa del grupo Safa Motor tiene desde todo el grupo Volkswagen, que sería Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, hasta Porsche, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, BMW, Mini y motos. Creo que no me dejó nada. Sobre ruedas estamos, sobre ruedas, total. Exacto. Me alegra mucho haberte saludado esta noche y bueno, ya sabes que somos amigos y que cualquier cosa que entre de novedad, avisarnos para entrevistarte, que nos hable de las novedades, que también nos interesa. Y ahora yo creo que, según la estadística, este año se han superado las ventas en coches. La gente ha comprado muchos coches que antes se reciclaban con la economía baja, pero creo, tengo entendido por estadística, que este año se han vendido muchos más coches que años anteriores. Sí, un 25% han subido las ventas con respecto al año 2015 y ya el 2015 estábamos con un crecimiento del 18% aproximadamente y bueno, eso hace que todo al final se alegre. Nosotros vendemos coches, al final salimos a la calle, nos gastamos dinero en los restaurantes, los restaurantes salen fuera, compran ropa, en fin, tú sabes, esto al final es un ciclo. Eso es, digamos que es un índice de que la economía está volviendo a su cauce normal. Muchas gracias por atendernos, José María Romero, es un gran amigo, gracias. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Hablamos con el señor Cardeña, Manuel Cardeña siempre que nos atiende divinamente y a todas las asociaciones, que ya hemos hablado con Marilu Cardeña y te pone, bueno, por las nubes, de verdad que siempre has ayudado a todas las asociaciones, no solamente a CRECE sino a todas y la verdad es de agradecerte esa labor y esa lucha que has mantenido ahora actualmente y ante el gobierno y siempre vas a estar ahí. Bueno, yo creo que las asociaciones son el corazón de la ciudad y a mí, como Ángeles, como el proyecto político nuestro nos cautivaron, vimos el trabajo que desarrollaban, vimos que había temas que impulsar como el local de CRECE, que es la única asociación que no tiene un local municipal y trabajamos para solucionarle el problema. Y, bueno, de hecho, estamos pendientes de que se renueve la ayuda para que puedan seguir adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir presionando al equipo de gobierno. Yo entiendo que al final van a llegar a buen puerto y tendrán la ayuda que necesitan. Yo soy optimista y creo que al final lo único que falta es que la gente conozca bien la labor que hace CRECE. Y, bueno, la verdad es que es un orgullo que, bueno, que después de un año largo que no estamos en el gobierno, pues que tengamos también una magnífica relación, un magnífico contacto con las asociaciones. Y que, bueno, no sé si es bueno o malo que se acuerden de, bueno, porque uno quisiera que las cosas fueran mucho mejor y que la labor que hizo uno en un determinado momento se olvidara. Pero al final, pues parece que lo recuerdan lamentablemente porque las cosas no van bien. Ya hemos visto en San Pedro, Arcántara, que hemos tenido rueda de prensa con los medios, ¿no?, en el cual has presidido y has hablado fenomenalmente, ¿no?, de lo que estaba pasando para que todo el mundo se entere. Y es que también la gente se tiene que saber, ¿no?, porque siempre nos pregunta qué es lo que está pasando, qué pasa. Bueno, pues qué mejor que vosotros que lo sabéis de primera mano. Sí, yo creo que hay dos modelos absolutamente diferentes de gestión, que cada día que pasa la gente ve más patente la deficiencia de la actual y echa en falta el del anterior gobierno de Ángeles Muñoz, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar también nuestro proyecto, por hacer un proyecto atractivo a los ciudadanos, por ganar su confianza, por mejorar cosas y errores que cometimos, que en una gestión de ocho años, pues evidentemente se cometen errores y hay que ser humildes, y por intentar ofrecerle a los ciudadanos el proyecto más atractivo para ellos, en que confíen más, que nos presten su confianza y que ese poquito que nos faltó para la mayoría de la salud lo consigamos en el 2019. Ay, Marbella es solidaria. Bueno, Marbella no hay otra ciudad del mundo. Por lo tanto, trabajamos una etapa para que consiguiéramos un reconocimiento internacional como los premios para intentar conseguir que Marbella fuese la ciudad más solidaria del mundo por habitante, intentar conseguir ese galardón de ciudad más solidaria de Europa, y estoy convencido de que volveremos a retomar ese proyecto para que a todos los ciudadanos de Marbella, pues les reconozcan lo que hacen porque no hay ninguna ciudad en el mundo que haga tanto eventos solidarios como Marbella. Sí, hoy yo creo que también con lo de Niza, la gente se ha aborcado también hoy en ese minuto de silencio, y yo creo que casi todo el mundo ha hecho ese minuto de silencio. Yo he visto como la gente, lo sensible que... Hombre, ten en cuenta que nuestra nación, España, aunque tenemos algún que otro pique deportivo con Francia, somos prácticamente naciones hermanas. Además, nosotros hemos vivido nuestras carnes durante mucho tiempo el terrorismo, también el terrorismo desgraciadamente islámico. Comprendemos y no hacemos una idea de lo que están pasando los franceses, y en una ciudad turística muy importante como Niza, muy parecida a Marbella, que pase lo que pasó los días pasados es muy grave, y nos hace pues intentar que todos nos unamos. No es el momento de, como decía Soraya, la vicepresidenta hace unos minutos, no es tiempo de plantearse o criticar estrategias, sino es tiempo de unidad, de mostrar el apoyo a Francia, y ahí vamos a estar todos, y Marbella es un símbolo de apoyo a cualquier situación que se negativa, que se dé en cualquier punto del mundo, y con Francia pues aún más, ¿no? Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.